¿No sabéis hacer otra cosa? ¡Cerdos! ¡Que sois unos cerdos! Estábamos pacíficamente... No, que no se la ve. Estábamos pacíficamente... ¿Estamos en la universidad? ¿Ha entrado la policía por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por hablar fuerte? ¿Por qué? ¿Por hablar fuerte? ¿Por qué? ¿Por el parlamento? ¿Pues me da igual con el parlamento? ¿El parlamento de Navarra? ¿El parlamento de Navarra? Ponme la mano encima y te detengo. ¿Y tú a nosotros nos puedes ahorcar? La policía está aquí en la universidad. Ya ha entrado y está en la urquia limpia. ¿Hay alguien más herido? ¡Eh! 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 ¡Contra chavales pacíficamente! ¡Eh! 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 Asesinos, perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder. ¿Qué es eso? A mí me habéis estado pegando puñetazos. ¡Déjalo! ¡Eh, eh! ¿Cómo puede entrar la policía a la universidad? ¡Carlosena! ¡Esto es todo tu culpa! ¡Esto es la democracia universitaria! ¡Esto es la democracia universitaria! ¡Esto es! ¡Trabalos, trabalos!